Muy bienvenidas, estamos junto a dos destacadísimas actrices nacionales, Catalina Saavedra y Amparo Noguera. Muchas gracias por esta conversación con Tirección Noticias, ¿cómo están? Bien. Nosotros somos atroces porque no da mucha risa estar juntas. Sí, se lleva bien. ¿No nos vemos tanto? No, no nos vemos tanto, pero somos amigas, nos contamos las cosas y nos da risa. Y nos da risa. Catalina y Amparo se encuentran en medio de la promoción de su nueva película, Historia y Geografía, dirigida por Bernardo Kessney. Bueno, me gustó mucho la química que tienen ustedes dos, que se nota inmediatamente, tanto dentro del set como fuera, con sus personajes de Atenea y Yoconda. ¿Cómo fue trabajar juntas en esta película? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, siempre es buena. Ya habíamos trabajado juntas en teatro y sí, pasa algo que yo creo que hay una empatía y una admiración mutua también y una como... no hay ego aquí. No hay como actuamos, dialogamos, nos reímos. Entonces creo que eso se transmite siempre. No solamente en esta película, sino que en las cosas que hemos hecho. Lo pasamos bien realmente, nos conocemos además como actrices y nos conocemos como personas un poco desde... de repente uno conoce a la gente desde otro lado, que no tiene que ver con el cotidiano, ni con el secreto, ni el... Algo pasa como actualmente que aparece ahí en el... Nosotros somos de la misma escuela también. Sí, te diría que somos de la misma escuela. Estado Mesa. No éramos compañeras, pero claro, ahí hay algo que nos une, además que estuvimos muy cerca en el tiempo en que estudiamos. Actriz. Historia y geografía se define también como una incorrecta comedia que aborda los orígenes de Chile y su identidad actual a través de esta obra de teatro, de la Araucana, donde también se plantea este debate de la identidad chilena. ¿Cómo ven ustedes la identidad chilena en la actualidad? Oye, yo creo que... no sé, yo creo que la identidad chilena en la actualidad, que nunca ha existido tanta identidad chilena, para mí, con respecto a los orígenes de las cosas que nos pertenecen. O sea, Napos, el pueblo mapuche, imagínate toda la historia que hay, todo lo que pasa con esa relación con los mapuches, pero la rabia, las noticias, las opiniones, pero tú vas a los malls más caros de Santiago y se venden sus cosas. Existe siempre como esa dicotomía. Y la relación como de abuso que tenemos, siento yo, los chilenos que tenemos, con respecto a etnias o a espacios más marginales, es algo que, aunque nosotros digamos que nos pertenece, es algo que seguimos explotando eternamente. No somos orgullosos de todas las raíces que nos pertenecen. Somos orgullosos de la parte tradicional de nuestras raíces. Pero hay otro lado que no existe y con el cual nos enfrentamos de mala manera. Pero sí vendemos cuando es necesario vender. Es raro. Está buena, está buena la... ¿Y esta hija de tu vida para venir para acá? No, súper bien. Obviamente, yo creo que los países latinoamericanos somos como el menos identitario. ¿Cómo se llamará? De identidad. De identidad. No, no. Obvio, imagínate. Todavía estamos en conflicto, vivimos en una eterna guerra. Pero es verdad lo que dice el amparo. Como que somos buenos para los porotos granados, somos buenos para las empanadas, para enorgullecernos de cosas así. Pero aparece un mapuche y lo primero que queremos hacer es matarlo, o encerrarlo, o tirarle piedra, o no sé. O sea, somos muy malos eternamente para defender la cosmovisión que yo creo que nos salvaría de tantas cosas si lo hubiésemos respetado. Entonces, por eso, en Historia de Geografía, creo yo que es interesante eso. Y ha extremado, así decir, personaje de ella que es una actriz que quiere mejorar, que viene de una profesión que ya no le gusta tanto, o de un éxito que ya pasó y que nunca tampoco fue tan bueno, entonces quiere reivindicarse. Pero lo hace súper equivocamente. Sí, porque se reivindica exactamente como con una cosa como chilena, entre comillas, ¿no? Que es, claro, la araucana, y ahí va haciendo unos cambios estéticos que son tremendos y que tienen que ver... Muy equivocados. Y que son totalmente del consumo, digamos, no desde lo que ella cree, sino que desde lo que se le ofrece, la vitrina de lo que podría vender. Y las decisiones son pésimas. Pésimas, pésimas. Esa es la gracia que tiene la película. ¿Cómo se te ocurre llamar a los haitianos para la obra? No te aproches de ellos. No entiendo cuál es el problema. Y otro de los aspectos que me gustó mucho también de esta película es que, ¿cómo se le da humanidad a sus personajes de Atenea y Gioconda? Porque para evitar también que cayeran en esta caricatura, se les da como mucha oportunidad también, pero nunca se les juzga en la película como tal. ¿Cómo construyeron a sus personajes? Yo creo que cuando un guión aporta mucho, está todo ahí. Además que son personajes que uno reconoce. Yo creo que está humorista, cómica, como de Quique Morandé o que se hizo en este estilo de humor. Uno lo ha visto. El personaje que hago yo, que es una mujer que nunca se fue de su pueblo, que se hizo cargo del centro cultural y todo. De San Felipe. De San Felipe. Y todo muy pobre y todo muy precario. Es algo que yo veo todos los días. Son lugares que nosotros conocemos como actrices. Desde el personaje más famoso hasta lo que nosotros muchas veces salimos con teatro, viajamos a provincias que algunas están mejor preparadas que otras para recibir ciertas obras. Pero también hemos actuado en unos galpones. Entonces hay con las frutas. Rarísimo. Y claro, tú sabés lo que pasa, gente llevar una obra de teatro o estar ahí, o incluso mantener un centro cultural activo en una provincia o en una localidad. O por ejemplo, no voy a decir, no voy a decir nadie con nombre, pero también conocemos a Alcalde Chanta. Sí. Alcalde Chanta que es lo único que quieren es leer el rostro para decir que ellos llevan cultura. Claro, que llevan cultura. Pero le dan lo mismo finalmente que en sí. Claro, eso es un punto importante en la película, llevar el rostro para decir que llevan cultura, pero finalmente se ve el rostro y el centro cultural se cae a pedazos. Es un proyecto de teatro que voy a hacer aquí, con las personas que ustedes vienen a actuar. Tenés que creer en los personajes que tú haces. Y para que te toque el personaje que te toque, tú no puedes mostrar la parte de afuera, tú tienes que llevarlo y entender realmente ese personaje. Tenés que entenderlo. Y cuando uno entiende, siempre justifica. Si te toca hacer, no sé, el día de mañana la Lucid Iriart, uno como actor, como actriz, tiene que saber que tiene que meterse en la intimidad de ella. Si no, no funciona ese personaje. Que no quiere decir que uno lo apruebe o no lo apruebe. Pero si no te haces cargo desde dentro, ocurre una maqueta. Yo creo que nosotras dos nos hicimos cargo desde dentro y entendimos quiénes eran esas mujeres. Y a lo largo de toda la película también vemos esta lucha constante de Yoconda Martínez por querer despegarse de este personaje de la guachita. Y también quiero preguntarles si es que ustedes, a lo largo de sus exitosas carreras y trayectorias, ¿han sentido que se han quedado con algún personaje, como que la gente los recuerde principalmente por alguno? ¿O no les ha pasado? Bueno, a mí por la nana, obviamente. Y por una rockera que yo hice en una teleserie hace mil años, que yo no sé por qué a la gente le gustó tanto. No, con Calderón. Sí. Increíble. Los días me hacen así, ¡uh! Ya se ha pasado hace como 28 años. Sí, pues. Pero, o sea, marca eso nomás, pero no quiero decir que uno se quede pegada en eso. No sé. ¿A ti te ha pasado también con esas personas? Sí, con La Rosita Espejo, con Romané, con La Gitana. Claro. Sí, me ha pasado harto. Y lo agradezco, ¿ah? Me gusta. El público se queda más pegado que uno, la verdad. Sí, el público se queda, claro. Sí. Pero es bonito que ocurra eso, porque, bueno, en el caso Payoconda, el personaje quedarse con la guachita quería borrarla de su vida, pero a mí en este caso me ha gustado. Creo que es el fin de hacer por lo menos una teleserie y que la gente, que sea popular y bien hecha y que la gente se quede con ese recuerdo. Me gusta. Si tuvieran que elegir alguno de esos personajes de sus carreras, ¿cuál ha sido su favorito? ¡Oh, qué difícil! Yo no tengo favorito. Yo tengo, es como la relación de la madre con los hijos, que es falsa, porque la madre dice, no, son todos mis hijos, todos los quiero por iguales falsos. Pero realmente yo, así en mi carrera, no podría decir, oye, este es mi favorito. Además que ni, ya ni me acuerdo qué hice. Sí, pues yo no sé, fíjate que, es que después de esa respuesta yo de nuevo, a ver, tú sí que tengo favorito. No, si tú di, porque tú eres tú y yo soy yo. De repente sí, en teatro, un tranvía, las brutas, en televisión, harta, la gitana, Rosita Espejo. Después un personaje que me gustó harto ser fue, vuelve temprano, la madre del niño que se moría. Me interesó harto esa cabeza. El final es totalmente inesperado, no vamos a hacer spoilers del final, por supuesto. Pero hay una escena en particular donde Guachita tiene una intervención inesperada y esa escena me llevó a la siguiente pregunta. ¿Creen que en Chile muchas veces las personas prefieren obviar las injusticias o las mentiras, pero finalmente terminan cayendo en cosas banales o más comunes simplemente para pasar un buen rato y obviar todo el problema de fondo? Yo encuentro que sí, sin duda, cuando se te presentan dos caminos, uno doloroso y otro lleno de chaya, uno se va a ir por la chaya, obvio, nadie quiere estar en el dolor. Lo que sí creo que exteriormente se le ofrece, se nos ofrece a las personas, no enfrentarnos con el dolor. También se nos prepara el camino para que nos vayamos por el lado de la chaya, de la fiesta, de la luz, de la mala chaya y la mala luz y la mala fiesta. Se nos enseña a olvidar, no se nos enseña a enfrentarnos con las dificultades y con la verdad, porque no es conveniente a veces políticamente, a veces porque el dolor no es conveniente y tampoco nos gustan ni sabemos tolerar nosotros el sufrimiento de los demás. Yo sabía que pienso que somos lamentablemente un país bueno para guardar las cosas debajo de la alfombra, para guardar la basura ahí y todo listo y somos un país con súper mala memoria. O las cosas pasan, como que siempre a veces volvemos a, por ejemplo, los incendios. Entonces, vuelve a ocurrir un incendio terrible y decimos, ¡ay, ay, qué terrible, qué terrible! Ayudemos, 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 esto hay que arreglarlo. Pasa nada y después a los dos años de nuevo. Y es como que lo anterior no hubiese pasado. Es heavy eso y en todo orden de cosas. Entonces, yo creo que somos un país dañado psicológicamente. Heavy. No sé cómo se soluciona eso, pero no sé. Por lo menos creo yo el camino para mí, creo que para Lampara también, es dentro de nuestras posibilidades tratar de hacer cosas que aporten. Eso nada más uno puede hacer. Somos extrañamente solidarios para algunas cosas, para otros no. ¿Entiendes? Somos una raza extraña. Yo le digo, somos ni negros ni blancos. Yo creo que somos chilenos, somos grises. Somos plomo. Por ejemplo, no sé, la contaminación. Yo nunca más escuché que nadie hablara de la contaminación. Ya no hay contaminación ambiental. Hay una cosa de no avanzar y de, bueno, y del racismo y el clasismo sin duda que sí. Somos un país así totalmente y con esa dualidad de decir que acogemos a las personas y solidarizamos y condenamos al mismo tiempo con una violencia que yo nunca había visto en otro país. Condenar a través de redes sociales. No, terrible. Condena fuerte, fuerte. Ahora Bernardo, ¿tú hablaste con Bernardo? Él, claro, se inspiraba en la inclusión de los haitianos porque él es de San Felipe y a él le llamaba mucho la atención esta invasión de haitianos también y la molestia del pueblo de San Felipe en relación, y que es lo mismo que empobrecada, o sea, los dichos de Pablo Herrera en relación a la basura que dejan. Eso lo piensa mucha gente. Además que esa cosa con los haitianos y con cualquier persona que llegue a Chile. Los haitianos en este caso. Los haitianos en este caso son condenados, pero también están trabajando por muy pocos pesos. Por la misma persona que los condena. O sea, entonces es una utilización muy rara. Porque por último, si tú decís los detesto que se vayan, ok, que se vayan. Pero no los contratís por dos lucas para que te recojan la basura. Sin contrato, en las peores condiciones, que es lo que pasa un poco en la película. Esta película es una comedia. Me imagino que también deben haber ocurrido anécdotas divertidas o graciosas dentro de la grabación. Que todo es divertido. Todo es divertido. Las escenas eran divertidas, las escenas en sí eran anécdotas. Los mismos haitianos con sus trajes de mapuche que vivían. Y ellos eran muy simpáticos, muy simpáticos, entregados. Ahora, hacerla al final de la pandemia también era divertido porque es una película muy barata, muy pobre. No estamos hablando aquí de... No. O sea, entonces los chicos, el equipo, nosotras, porque ya tenemos nuestros años. Estábamos en un hotelito. Estábamos en un hotelito muy elegante. Muy elegante, con unas paredes que se sentían todas las cosas de las otras piezas. Sí. Amparo no, Amparo estaba en un lugar más arriba, en otro lugar. Sí. Bueno, y ellos dormían en el mismo lugar de la locación, por ejemplo. Con el equipo. Con el equipo. Entonces se despertaban y estaban en la locación. Sí. Y era como un centro de internado. De internado, muy precario, pero muy, muy precario y dormía realmente todo el equipo ahí. Entonces se terminaba de filmar, empezaba el carrete, dormían, se despertaban. Y estaban en el carrete en la locación, dormían en la locación. Era realmente un reality. Creo que la gracia de la comedia es que se haga con seriedad. Y en esta película creo que está muy bien logrado eso. Es como todo posible. Todo es posible. Sí, todo es raro. Sí, pero es posible. Sí, muy raro. No quiero dejar de pasar la oportunidad de preguntarle dos cosas más personales a cada una de ustedes. A ti, Catalina, primero. Tú también fuiste parte de la película El Problemista, del Estudio A24, que es un estudio muy popular este último tiempo. Y trabajaste, por ejemplo, con Emma Stone, que fue productora de la película. Compartiste con grandes actrices también como Tilda Swinton, Greta Lee, Isabella Rossellini. Y también, por otra parte, estuviste en Rotting in the Sun con Sebastián Silva. ¿Cómo fue esa experiencia de compartir y muchas veces competir? Porque también fuiste nominada a algunos premios muy importantes. ¿Qué se siente para ti ese reconocimiento tan importante? Mira, en la película no compartí con nadie. Porque en la película Problemista, con todas estas estrellas que tú nombraste, porque nos juntamos básicamente en el montaje. Porque yo grabé, aparte, mis escenas una semana cuando la película ya se había rodado. La película ocurre como en un 90%, 95% en Nueva York, que es donde está Tilda, Julio Torre y todas las estrellas que nombraste. Isabella Rossellini es la narradora, o sea, que era su pura voz. Y yo trabajé, tuve otra vez en Puerto Rico con un niño. Eso fue mi... Y obviamente cuando era el estreno, la vimos. Vimos a Tilda, me la presentaron y estaba en Auston también, que también es muy simpática. Pero todo muy... Yo ya había tenido esta experiencia como con las megaestrellas en los globos de oro. Que esa vez que fuimos con Seba. Y ahí como que yo desmitifique todo esto. Y dije, las estrellas son verdaderas estrellas. Estrellas, digamos, porque todo el mundo las conoce. ¿Cierto? Es como el concepto de estrella para mí. Entonces, nos dábamos cuenta que eran iguales a nosotros, básicamente. Solamente con la diferencia que ellos nacieron en un lugar donde... Hay industria. Hay una industria gigante, eterna, que todo el mundo conoce. Una de las mejores. ¿Me entiendes? Pero ellos... Es la realidad que les tocó vivir, ¿no? Pero ellos se sientan en una mesa y, no sé, se encuentra Meryl Streep con, no sé, con Glenn Close. Y donde siempre se encuentran y entonces ellas son... ¿Qué hiciste de arroz? ¿Hiciste la receta que te di? ¿Me entendí? Es como... Entonces dije... Claro, y a nosotros nos tocó... Tal vez si nosotros hubiésemos nacido en Estados Unidos, con nuestras mismas carreras exitosas, lo pongo entre medio porque el éxito que es el... Tal vez hemos sido parte de esa realidad. Nos tocó aquí, entonces mirándolo de esa perspectiva, a mí no me abruma, pero en absoluto. ¿Me entiendes? Las admiro, encuentro que es bacán y que suerte que les toca una industria que sí apoya, que sí financia bien, que sí hacen cosas increíbles. ¿Me entendí? Pero también a nosotros nos tocó acá y hacemos lo que podemos de manera gloriosa, o lo intentamos hacer igual, con nuestras posibilidades estatales. Sí. Y lo mismo con Rotting in the Sun, que ahí fui a los Spirit Awards hace poco, en el verano, pero lo mismo, a mí no me abruma y agradezco igual las nominaciones y todo, pero... Nada. Que vengan nuevos proyectos y bacán. Y con esa película Robert Pattinson también incluso dijo por ahí, que también fue muy noticia. Es que Robert Pattinson va a contar a la pinta. Robert Pattinson yo creo que lo dijo también porque él también es coproductor de Rotting in the Sun. Entonces también él tiraba ahí sus fichas por mí para... Ya, pero no, no, hija, yo te vi y es increíble. No, ya, así sé. El trabajo que hiciste es increíble. Sí, de la mexicanita, vean, la Rotting in the Sun. No, impresionante. Amparo, y tú, bueno, también hace un tiempo fuiste reclutada por el universo de Star Wars y pusiste la voz en una de sus series. También, ¿qué significó esa oportunidad para ti? A mí me llamaron para hacer un doblaje muy chiquitito para unas animaciones. Oh, dije, yo nunca me he llamado a eso. Fui. Llegué tarde, por supuesto, diez minutos tarde. Y entro y cacho que los que están adentro son los de historia de un oso. Y yo dije, oh, cabrón, son ustedes. Oh, y ahí dije, qué emoción estar aquí haciéndolo de una historia de un oso. Y me explicaron largamente con unas cosas muy modernas que yo entendí la mitad. Hasta que me dijeron que él dijera las tres o cuatro frases, que no es por hacerme lo humilde, pero de verdad, las tres o cuatro frases que tenía que decir. Y uno de ellos me dijo, se hace así, oh, bla, bla. Oh, qué choro. Me pusieron a esta como bruja que yo tenía que doblar. Dije mi frase, después vi el resultado, lo encontré alucinante. Alucinante. Nunca había hecho un doblaje para animación. Lo encontré, pero increíble. Así como que lo haría toda mi vida. Que entrete. Que entrete, ¿qué? Porque te ponen un mono, un dibujo, una animación en silencio y de repente con esa voz que tú pones, eso vive y es increíble. O sea, tú eres capaz de mover esa animación para cualquier lado. Lo encontré maravilloso. Y después, cuando llegué a mi casa, cachaste que era. Porque me llamaron y me dijeron, ¿tú estás ahí en Star Wars? ¿Qué? Dije yo, ¿qué? Y ahí recién me di cuenta dónde estaba. Y lo encontré súper bueno, imagínate. Pero de verdad, yo soy muy desubicada, soy muy desconectada, tengo poca cultura de eso. Entonces, lo que me parece bastante mal, pero así es. Y por eso no me di cuenta dónde estaba. Para mí yo estaba con la gente de historia de un oso que lo encontré maravilloso ya estar ahí. Maravilloso. Maravilloso. Y listo. Esa es mi historia con Star Wars. Quiero preguntarles brevemente por cómo ven actualmente el tema de la cultura en el país. Yo, desde que tengo memoria, siempre he sentido que la cultura es precaria. O sea, no la cultura, sino que la forma del financiamiento, cómo se llega, cómo se financian los proyectos, digamos, que a mí me gustan. Siempre he encontrado que es pobre, siempre he encontrado que falta, siempre falta plata. Siempre falta plata. Con todas sus letras. Excepto en cosas más comerciales, que se llovia. Entonces, a mí no me llama la atención tampoco el estado actual en ese sentido. Y con respecto a las esperanzas, yo todavía tengo esperanzas en que se cumplan las promesas de aquí al final del gobierno del presidente actual. ¿Cierto? De llegar al 1% del PIB. ¿Cómo se llama? ¿El PIB? Sí. Y con eso nosotros estaríamos bastante conformes. Pero siento que todavía falta para que termine su gobierno y para que cumpla sus promesas. Pero no espero nada, la verdad. Y me da mucha pena que, o sea, no me gustaría morir y ver que todo sigue igual en relación al financiamiento de la cultura. Porque la cultura nos alegra tanto cuando un gobierno entienda que el arte, la cultura y el patrimonio alimentan el espíritu de la gente, que las hace mejores personas. Yo creo que ahí recién van a entender. Yo sé que hay prioridad en la salud, la verdad. Pero si se dieron cuenta de lo importante que es que mientras no se le tome peso a eso, mientras no se entienda de que a un niño pobre, el niño pobre tiene que ir a un teatro, tiene que ir a un cine, tiene que escuchar música, tiene derecho a ir a un museo. Sí, yo creo que también hay que confiar. También estoy de acuerdo que faltan dos años y tenemos en este momento una buena ministra de Cultura para mí, que es Carolina Redondo, a quien yo respeto profundamente. Y creo en ella porque es actriz, porque ha estado ahí, metía con nosotros y sabe, conoce todo, por lo menos la parte del teatro. La cultura es mucho más que eso. Creo que además de lo que dice la Cata que me parece fundamental que la cultura exista en la educación de los niños, sobre todo de los niños que no tienen acceso a muchas cosas. Yo voy a dar solamente un ejemplo cortito. Hace la semana pasada fui a un liceo que publicó, donde tuve que leer poemas de la poeta Roxana Miranda, que es una poeta huilliche, mapuche. Poemas hermosos y los leí en un aula magna con Roxana al lado para alumnas de este liceo que estaban por lo menos en un liceo femenino y de disidencia y que por lo menos eran cabras de primero medio. No alcanzaba el tiempo para las preguntas que le hacían ellas a Roxana, no a mí. Niñas interesadísimas en el contenido de la poesía de Roxana Miranda, pero digo, porque se les enseñó y después se les llevó a la poeta allá. Entonces tú tenés que entender que además de que es necesario, les gusta mucho. Y si nos vamos para otro lado, ya como económico, que no entiendo nada, es un bien de consumo. Sí, po. O sea, cuando se entiende que la cultura se puede exportar y financiar como se financian las viñas chilenas. Claro. Entender eso también. Se un bien de consumo. Es una cara. Y todo el mundo se rinde cuando una película gana un Oscar o no sé qué, o el premio aquí no sé qué. Entonces como súper patético después, como decir, olvidarlo. Se olvidan, no sé, olvidando lo que cuesta. Lo que estábamos hablando antes. Para que un actor que tiene una película en Zandas o en Los Goyas le paguen el pasaje. Claro. Apenas van los directores. O teatros que existen que están a duras penas subsistiendo cada año y sabiendo que han sido un aporte, aporte, así miles de años. Y tienen que volver a concursar para ver si pueden arreglar la sala. Y cada año es así. Entonces ahí hay cosas. Se debería hacer una industria con la cultura en Chile. Pueden hacer una invitación a todas las personas que nos ven para que vayan a ver Historia y Geografía a los cienes chiles. Sí, bueno. Vayan a ver la película, lo van a pasar bien, yo creo. También yo quiero invitar especialmente a la gente que le gusta la actuación, sean o no actores. Porque creo que es un reflejo muy cercano de la realidad. Extrapolado a una película, a una comedia, a un guión específico. 18 de abril, cines. Sí. Y vayan, lo van a pasar bien. Sí, lo van a pasar bien. Y creo que es bueno ver comedia dentro de tanta miseria humana que nos rodea. Por lo menos no se van a deprimir. No, no se van a deprimir, se van a reír. Vayan, lo van a pasar muy bien. Catalina, Amparo, muchísimas gracias por esta conversación con Chile Vicer Noticias. Gracias a ustedes. Gracias.